mayeli alonso ha hecho una de las confesiones más difíciles para cualquier mujer una que ha callado durante años y que compartió por primera vez con sus seguidores aseguró que estando embarazada fue víctima de violencia doméstica lo que hizo que perdiera el bebé fue durante un live con sus seguidores en el que la ex de rupillo ribera se sensibilizó sobre este tema que hasta ahora mantenía en secreto en un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí un bebé porque me golpearon alguien me golpeó y perdí a un bebé aseguró la mexicana he pasado cosas bien cabronas añadió estaba revisando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que no le he dicho a la gente un día se los voy a platicar añadió en su directa alonso no dijo de qué ex pareja se trataba pero sin embargo insistió en que ribera con quien estuvo casada por 13 años y con quien tiene dos hijos la defendió muchas ocasiones en 2019 alonso y lupillo pusieron fin a su relación en no muy buenos términos en ocasiones anteriores la empresaria ha asegurado que el cantante no se hace responsable de la manutención de los hijos de ambos ambos menores de edad antes de que me divorciara lupillo ribera no me apoyaba con ningún peso ni un dólar nada todos los gastos de mi casa todos los gastos de mis hijos las escuelas vacaciones seguros de salud visitas al doctor las pago yo dijo a los medios de comunicación creo que nada más le paga las clases de béisbol a mí a pesar de que alonso ha tenido que atravesar situaciones incómodas a lo largo de su vida recientemente escribió una reflexión en sus redes sociales de cómo los peores momentos la han hecho levantarse estoy orgullosa de los momentos en los que he estado en el suelo gritando con dolor pero también de las oportunidades que he sabido tomar de saber que lo que hoy tengo ha sido por mi trabajo por mi esfuerzo porque no me he dejado vencer cuando todo parecía gris he aprendido a felicitarme por ser la maravillosa mujer que soy con esos defectos incomprensibles para muchos dijo y y Gracias por ver el video.